Hola amantes del tenis, hoy vamos a analizar el trailer del Tennis World Tour 2 y espero que lo apoyéis a tope porque me lo he currado muchísimo en fin, antes de analizarlo hay que ver el trailer y en español, así que vamos El primer cambio es que te necesitas hacer el balón con perfecta timing para optimizar tu strike y hacer más difíciles de return. Si te masteres el timing, puedes cortarte el rally y score más puntos. También hemos cambiado el sistema de serve. Un nuevo gajo ha sido añadido para ajustar el tos. Puedes tocarlo perfectamente o lanzar más a la izquierda o más a la izquierda. Tennis World Tour 2 es construido con un nuevo engine, que nos permitió a double el número de player animaciones. As a result, the game flows much better, with a real sense of impact for each strike, building into a satisfying rhythm throughout each rally. This makes the gameplay much more dynamic, increasing the pace of the game and the opportunities for you to show off your skills. The double match is one of the new additions, opening up new ways to play. You'll be able to play this mode with three friends, and don't worry about arguing whether the ball is in or out. With a new replay system, you'll be able to show the video and put an end to any disagreements. Thanks for watching the video and stay tuned. We've got a lot more to share on Tennis World Tour 2. Ahora que lo hemos visto, voy a resaltar algunos detallitos que tiene el juego, aunque también diré cosas negativas del mismo. Algo que me ha gustado es el detalle del tatuaje de Babrinca, que es prácticamente idéntico. Otra cosa que me ha gustado y que tener que destacarlo me da vergüenza, es que se vean las sombras definidas lo suficientemente como para poder ver la sombra de la raqueta de tenis, y no como pasaba en el anterior que parecía una de pádel. Ahora bien, no me ha gustado nada que al realizar este golpe de revés lo haga a dos manos, y ojo, creo que esto es un problema mayor. A ver, no creo que se hayan equivocado y hayan puesto a Stan con un revés de dos manos. Lo que creo es que al realizar ese golpe sale por defecto a dos manos, tengas a Babrinca o tengas a Federer. Pues esto es algo que ya pasaba en el anterior juego, y que por supuesto, también había animaciones que hacían que tenista de revés a dos manos, golpeasen a una mano. Como sabéis, han presentado el juego como que han metido muchísimas animaciones. Yo esto de momento, no me lo creo. Por otra parte, tenemos las cartas, las cuales ya estaban en el anterior juego, pero que ahora se podrán decidir cuándo activarlas. A mí esto no me convence demasiado, ya que pierde realismo en cuanto a realizar, como sería en el caso de Djokovic, un resto ganador. En el top spin 4, esto se hacía de forma aleatoria, o eso creo, y en lo personal, me encantaba. Pero bueno, veremos cómo funciona en el gameplay, y ya de paso, decir que aparecen dos modelos de interfaz en estas cartas. El primer estilo es jugando individual, y el segundo estilo lo vemos jugando dobles. Entiendo que solo se quedaría un diseño de interfaz, imagino que será este último, ya que serán el último que han hecho, y que además queda mejor. Y bueno, sí, hemos visto por fin dobles. Increíble, ya que el anterior no lo tenía. Como digo, mencionar estas cosas me da vergüenza, sobre todo porque estamos hablando de un juego de Play 4, PC, Xbox One, y estas cosas deberían estar ya por defecto. Pero bueno, como decía, hay dobles, y se podrá jugar con hasta tres amigos. Pero aquí, viene lo importante, y es que no han dicho nada de online. En el gameplay se ven cuatro jugadores, de los cuales dos se ven las indicaciones de sincronización de golpe. Esto puede significar dos cosas. La primera, que son dos personas jugando en una misma consola contra los otros dos tenistas, que serían de la IA de la propia máquina, lo cual me parece algo extraño por el movimiento que tienen. Y la segunda opción, y que creo que es la que se hizo, es que están dos jugadores jugando en una misma consola contra otros dos jugadores que sí están online. Dicho esto, es normal que tenga serias dudas de lo online. Ni siquiera me atrevería a decir que lo van a meter de salida, o que si lo meten, dudo que esté bien. Por otra parte, sigue estando uno de los grandes problemas, al menos para mí, en cuanto a simulación. Y es que un tenista que no está tocando la pelota, da un paso para atrás, y como que pierde el equilibrio. Eso me fastidia muchísimo, y me saca totalmente del juego. Pero bueno, pasemos ahora a la tierra batida, donde, wow, increíble, vemos señales de deslizamiento de los tenistas. Pero en lo personal, quedan horriblemente mal, sobre todo las verticales. Además, no hay huellas como tal de las pisadas, aunque sí con el bote de la pelota. En lo personal, diría que, o lo hacen bien, o que no lo hagan. Yo preferiría que solo se marcara el bote de la pelota, y no ver esas horribles huellas. Un cambio en cuanto al anterior, es que ahora se tendrá que golpear en el momento justo. Os recuerdo que en el anterior título se podía ganar en máxima dificultad, y solo moviendo el joystick izquierdo. Incluso subí un vídeo al canal mostrándolo. Pero bueno, la novedad de este segundo título es golpear en el momento justo, algo característico del top spin 4, y que copiarlo está bien, siempre que no sea descarado, porque vamos, han copiado tal cual la indicación de sincronización. Como perfecto, bien, demasiado pronto... No sé, podrían haber hecho lo mismo, pero utilizando sinónimos. Vamos, no creo que sea complicado, es más, os muestro un ejemplo. Y bueno, no solo han copiado la sincronización del golpe, también lo han hecho con el indicador de cansancio, el de potencia y el de precisión. En cuanto al saque, puede ser interesante. Y sí, habéis escuchado bien, he dicho interesante, por fin voy a decir algo positivo. A ver, al principio del saque tenemos que elegir la potencia del servicio, y luego en el lanzamiento de la bola, debemos ajustar la sincronización. Así pues, vemos que es una fusión del top spin y del virtua tenis. Veremos a ver qué tal funciona. Este también fue otro fracaso. Ni siquiera ha hecho nada y se ve que está muy agotado. Esto es horrible, espero que puedan regresar a la normalidad. Así no podremos darle cariño. Y una cosa que se me olvidaba comentar es que hay 38 tenistas licenciados, de los cuales estarán Rafael Nadal, Roger Federer y Ashley Barty. Y en cuanto a esta tenista, la podemos ver en el gameplay, pero curiosamente creía que era Pliskova. No sé a vosotros si os parece tan bien. Vamos, tuve que ampliar la imagen para reconocer a Barty o saber que la ropa que tiene es la del Open de Australia de 2020. También decir que este juego contará con pistas reales como el estadio de Manolo Santana en la Caja Mágica de Madrid o el All Arena de Halle. Una de las cosas que me he fijado es que el juez de línea recoge pelotas y encargados de seguridad tienen un pequeño movimiento, lo cual se agradece. Por supuesto, el público también se mueve, pero de momento y sin fijarme mucho, parece un movimiento muy sincronizado y un público muy idéntico. En cuanto a los cámaras, estos son como maniquíes, no se mueven y por desgracia los jueces de línea tampoco se sienten muy vivos, habiendo clones y que además parecen no indicar cuando la bola entra justa. Tampoco hemos visto nada de la red, con ello me refiero a que la bola golpea la red, entre, salga y demás. Otras cosas que no he destacado porque ya estaba en el anterior es la animación del sake, que está bastante bien. Y por otra parte, parece que la animación de la ropa sigue siendo limitada, pareciendo así que está pegada al cuerpo. Por otra parte, puede que esté capado a 30 FPS, aunque puede que esto solo sea en las versiones de 4K si es que sale en Play 4 Pro y One X. Por tanto, podría ser que en Play 4 y One normal fuera a 60 FPS y 1080p, pero la duda la tengo, pues no sé lo bien optimizado que está. También hay que recordar que este gameplay es una beta, pero no por ello hay que querer que van a mejorar muchísimo, ya que es una beta vista dos meses antes del lanzamiento. Vamos, que el juego tiene que estar al noventa y pico por ciento terminado y esto lo están enseñando ya como campaña de marketing. Así que imagino que muy pronto se verán nuevas cosillas como el modo carrera y ojo, os animo a que os suscribáis al canal porque el día 7 de este mes haré un directo en el cual quizás se vea un poquito más de este juego. En fin, en estos dos meses imagino que trabajarán en mejorar los servidores para que no pase lo del anterior, optimizar más el juego, arreglar bugs, que por cierto ya he mencionado alguno como que el juez de línea no indique que la bola entró o que algún tenista pierda el equilibrio de forma rara. Además de eso, también hay algún otro como que hemos visto a Babrinka sacar y en el saque ya marcaba 229 kilómetros hora, lo cual significa que el velocímetro se haya quedado así pillado desde que sacó Sverev. Además de que Babrinka no saca esa velocidad, vamos, creo que no llega ni a los 220. Así pues, espero que puedan arreglar estos bugs, aunque también es verdad que lo dudo y que añadan alguna cosilla o cambios en la interfaz como por ejemplo la de ojo de halcón que se ve bastante fea y que ni siquiera indican quién la ha pedido. Pero vamos, que lo que espero también es que quiten esos carteles de Tennis World Tour y Nakon que están por todos lados, porque vamos, parece muy egocéntrico. En fin, espero que os haya gustado como siempre el vídeo, la verdad que me lo he currado. Si tenéis alguna duda o queréis comentar cualquier cosa, como siempre con educación y nada, simplemente decir que podéis apoyar el vídeo con un buen like, con suscripción, compartirlo que también ayuda muchísimo y más aún, pues si os queréis hacer miembros del canal, pues se agradecerá enormemente. Un saludo y hasta más ver. Adiós.